Soy del mero Culiacán Con Marquitos siempre me verán Por Barrancos me ven transitar Cristina Trax pa' que sepan si me conocen ya Como me gustan cantar Los corridos que me gustan más Buen ambiente pa' poder tomar Los números en la mente y esa canto más Con mi compa Chiquetón Claro que siempre anda al millón Aventuras pues hay un trillón Unas buenas bomberonas en el ambortón Y si nos jalamos para el Tata Cervecita bien helada pa' pegarla destrampada Y con el compaja y pico pegamos una bailada Por todito en malecona que el ambiente no se acaba Una ruta no caería mal Para irnos a desestresar Por ahí se ve la mulcha Toys Vito Líaz no se raja y pues se jaló Ando como un overón La tirante me navego yo Desmadroso me gusta la acción Me gusta tronar los puentes y agarrar avión Y luego pa' aterrizar Con su chito pa' la hambre calmar Al rancho los vamos a jalar Los mejores de Culichilla y no más Chayán Me gusta mucho enfiestarme Con los Toys siempre hasta desvelarme Un cigarro pa' desestresar Con botes y con botellas nos gusta empezar Y si nos jalamos para el Tata Cervecita bien helada pa' pegarla destrampada Y con el compaja y pico pegamos una bailada Por todito en malecona que el ambiente no se acaba Una ruta no caería mal Para irnos a desestresar Por ahí se ve un Rubicón Un pa' que vino, se reja y pues se jaló